Hacerlo el día de mañana, a las 10 de la mañana, y como comentaba el alcalde de Chaco, pues así hijos no se sumara, ellos están listos para hacerlo, ofrecer su cantón. Yo pregunto a la asamblea aquí presente, ¿estamos de acuerdo en sumarnos a esta medida, los dos cantones, y hacer este primer plantón, diría yo, con la sana intención de que nos escuchen las autoridades de los ministerios y la presidencia de la República. Invitamos a medios de comunicación nacional y local, pueblo en general, al plantón ciudadano, lugar, la IE de Baeza, Tampo, Ecuador, fecha abierta es 31 de agosto de 2018, hora a partir de las 10 de la mañana. Así que con esta decisión, a trabajar, amigos presidentes de las juntas parroquiales, también se ha denunciado esa posibilidad de que se perifonee, de que se comunique, nos ayude, aparte ya local, a convocar, y 10 de la mañana nos vemos en la IE de Baeza. La radio, sí, claro, ahora mismo, con el señor gerente de radio, a esa emisión igualmente, haremos alguna notita, invitando y que se transmita ya desde aquí hacia mañana a la mañana. Muchas gracias por su participación y que vive esta medida de hecho. Muchas gracias por su participación y que nos vemos en la IE de Baeza.